Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención a esta noticia dice el efecto llamada escándalo de la generalidad promociona su renta básica universal para inmigrantes marroquíes e ignora la pobreza en Cataluña dice la idea es hacer una prueba piloto que consistirá en regalar 800 euros por adulto atención 300 euros por menor de edad a 5000 personas a lo largo de dos años a cambio de nada dice el jefe de la oficina del plan piloto para implementar la renta básica universal Sergi Raventons defendió hace meses su impulso porque prestaciones como el ingreso mínimo vital del gobierno y la renta garantizada de la ciudadanía del gobierno no ha acabado con las tasas de pobreza. Raventons ha recordado que se trata de una prueba piloto de la renta básica universal en Cataluña que prevé contar con una muestra de cerca de 5000 personas y han descartado incluir población de grandes ciudades que se dividirán en dos grupos el primer grupo los formarán ciudadanos seleccionados de forma aleatoria quienes recibirán una renta universal y el segundo grupo de ciudadanos que no recibirán ninguna ayuda para estudiar el impacto de la medida en las economías de los perceptores y como hemos dicho se van a regalar 800 euros por adulto 300 euros por menor de edad y 5000 personas se van a beneficiar esto esto es un cachondeo amigos o sea mientras estén dando 800 euros a una persona 800 euros por no trabajar una persona 500 euros o 300 euros por hijo si tiene seis hijos son 1800 euros más 800 2600 euros por la patilla por la patilla me pueden decir cuántas familias en españa trabajando ganando 1600 euros limpios más luego las ayudas de los pisos de la luz del agua y el colegio para los niños y la guardería y el comedor pero esto esto es más tonto no se puede ser porque lo que están promocionando amigos es que sean gente cada día más vaga más vaga y el que se esfuerza diga para que me voy a forzar si hago el vago me meto de ocupa y encima me dando 1600 euros y tengo todas las ayudas sociales que van sumando las ayudas y puede ser hasta 4000 euros le pongo un ejemplo eh pero esto qué película es pero esto dónde nos quiere llevar porque esto además no se puede mantener tenemos al otro lado de sky a don fernando sancho buenas noches don fernando cómo está usted hola buenas noches don jesús ángel qué tal bueno antes de que me responda a esto le voy a hacer una pregunta dígame sí o no usted cree que se cocinó el cocido en un puchero grande a ver yo he estado escuchando y evidentemente las regularidades tienen que estar ahí porque porque no se han seguido las indicaciones de la junta electoral central y además es que no ha podido imponerlas o sea es que eso también es claro si tú das unas indicaciones y luego no tienes a nadie que pueda verificar lo que puede imponer es decir una red de lo que sea no llámales como quiera pero alguien que diga este no es el procedimiento que se marca en cada junta electoral provincial en cada pues tener ahí una presencia de alguien que lo pueda hacer pero vamos mira jesús ángel yo creo que el problema fundamental es el voto por correo es decir ha habido millones de votos por correos que ha estado días en un almacén casi con una custodia tercermundista y ahí tenemos que pensar que bueno pues que eso está perfectamente custodiado pero es que es una cantidad importante yo creo que en el tema del que podría es decir pueda haber pero en el voto por correo el planteamiento que hizo box que se que no fue tenido en cuenta que lo presentó en diciembre una que fue una o sea una ley vamos para un una ley orgánica no un planteamiento de una proposición no de ley de ley orgánica en la cual pues que el voto por correo se contase por separado es decir que no se mezclase con el voto presencial de esta forma tendríamos una herramienta que descartaría cualquier posibilidad porque claro si tú ves una diferencia entre el voto por correo presencial y llamativa dice bueno aquí está pasando algo ahí se acabaría el problema porque no se ha querido tener en cuenta estos entonces claro no es que seamos conspiranoicos ni mucho menos es que nos planteamos pero bueno porque algo que ayudaría enormemente a evitar la posibilidad de que se pudiera cometer fraude en el voto por correo que además está ahí porque mira los incidentes que hemos visto en el 28 m no certificados por tanto tenemos que creer que ha estado perfectamente custodiado en esos almacenes de mercamadrid yo creo que ese tema que no era algo que se estaba tratando esta noche sino que era también otro asunto grave creo que ese tema ahí es porque ese claro el voto por correo ya no lo puede recontar eso está ya se ha mezclado en las unas con el voto presencial no eso bueno yo creo que es que es ahí tenemos que considerar que nadie bueno pues ha querido a nadie quiere señor fernando sánchez nadie nadie quiere dar la cara ningún partido quiere dar la cara bueno de momento un apoderado de box en burgo lo ha planteado el único el único y bueno que siempre hay un valiente entre los cobardes vos que pidió el escrutinio general expresamente porque es algo que se tiene que hacer pero para qué pide el escrutinio general si luego sus apoderados permiten que no se haga si menos uno cuando una vez esté todo digamos concluso finiquitado y tenga las consecuencias o las conclusiones no ya está el escrutinio ya está finiquitado pero tendrá que analizar lo que ha ido pasando las incidencias que ha habido en un sitio o en otro para hacer una evaluación entiendo yo pero que lo está haciendo no es ningún partido político lo está haciendo un señor a título particular y una serie de asociaciones la sociedad civil a título particular porque los partidos ni están ni se les esperan lo sigo también en sus comentarios está haciendo en su perfil de twitter pero realmente es que lo ha dicho claramente el señor araujo es que los apoderados de los partidos realmente no tienen ni idea de cómo es el procedimiento ni cómo es el proceso llegaba y les parecía normal pues que que se estuvieran manipulando de una forma muy distinta de como marca la pauta de la junta electoral central para proceder a algo entre muchas juntas provinciales que por la enumeración que ha hecho antes el señor araujo han sido muchas vamos vamos al tema que le que le traigo hoy aquí qué opina usted de estos ingresos mínimos que le puedan dar 600 800 euros una persona de 100 euros por hijo una moto y un coche y decimos unas vacaciones en ibiza esto esto a dónde nos lleva don fernando algo imposible de asumir porque sólo se puede decir es un plan piloto no dicen es un plan piloto que se ha presentado además en rabat eso es una gran irresponsabilidad porque además todo este efecto que ha hecho esa seudo embajada no esta presentación ha tenido lugar en la universidad me parece de rabat y que y que bueno que es una llamada es un efecto llamada tremendo además es que el problema es que luego si es un efecto multiplicador porque todos los bueno pues todos los que se mueven en redes sociales en marruecos lo difunden o sea el efecto de difusión es enorme que tiene allí en el que tiene allí en marruecos es un efecto multiplicador y una absoluta irresponsabilidad porque posiblemente claro mucha gente que piensa que eso está que no es un plan piloto que eso está hecho o que va a ser beneficio beneficiario de unas ayudas luego a lo mejor no lo es y una vez está aquí luego qué pasa cómo vive cómo se busca la vida y cómo tiene eso es independiente de que aparte de que pueda ser un agravio cuántos pensionistas que han trabajado pues toda su vida para tener una pensión tiene una pensión más baja de esos 800 euros verdad y han tenido toda una vida de trabajo de sacrificio de esfuerzo quiero decir que independientemente independientemente de eso aparte es insostenible es decir tú eso no lo vas a poder sostener en el tiempo y por y por cuánta gente y cuánta gente que lo pide luego va a haber una pero sobre todo lo que es es una irresponsabilidad un efecto llamada de algo que puedes incrementar todavía más el que haya pues presencia de mucha gente creyendo que va a tener allí o que va a ser beneficiario de unas ayudas que luego posiblemente no le van a llegar y mientras tanto ya está aquí qué hace bueno es un la verdad es que la verdad es que me parece un auténtico disparate pero además como digo absolutamente insostenible no es algo que en españa estamos empezando a tener costumbre ya desde la órbita pública cuando además precisamente nos están diciendo la unión europea que lo que tenemos que hacer es recortar porque en 2024 parece ser que tenemos que tener el déficit público en un nivel bastante inferior al que lo tenemos y la deuda pública española no solamente no incrementarla sino rebajarla y rebajarla considerablemente entonces cómo lo vamos a hacer porque aquí esto se está hablando de algo que se ha puesto en europa como una como una de las como uno de los puntos clave para 2024 de acuerdo pues la verdad que eso tiene usted toda toda la revolución don fernando sancho como siempre un fuerte abrazo cuídese mucho obviamente gracias y amigo la verdad que nos quedan cuatro minutos y yo tengo que leerles esta noticia porque dice una bronca entre el rey felipe y las infantas acaba en escándalo en palma así no lo ponen ahí en pantalla dice nuevo pulso familiar y nueva victoria para el rey aseguran las mismas fuentes fue la publicación de esa información la que iban a ir de vacaciones las infantas helena y cristiana sobre todo los hijos de marichalari y lugarín iban a ir a mallorca y al parecer todo se ha cancelado dice aseguran que la publicación de esta información la que puso en alerta a los reyes puesto que se trataba de un encuentro casi secreto es más algunas fuentes apuntan a que estos no tenían conocimiento de que las infantas y sus hijos pretendían estar a la vez que ellos en marivén y que la princesa leonor y la infanta sofía paseasen sus vacaciones familiares junto a sus primos en especial con los marichalari era algo incómodo el resultado de todo esto es cancelación acelerada de las vacaciones en común para disgustos sobre todo de la reina sofía atención amigos que los hermanos del rey iban a pasar unos días pues en familia con el rey y sus hijas y todo habla de que la mujer la señora doña leticia pues dijo que allí sus hermanos no pasaron de vacaciones porque sus hijas no iban a pasar no iban a estar de vacaciones con sus primos en mallorca se ha cancelado todo de golpe y ha sido un auténtico escándalo bueno hemos tenido una bronca familiar no se denomina así bronca familiar no entre entre doña leticia seguramente y el resto de la familia real bueno estas cosas ocurren lo raro es que haya trascendido no y que lo sepamos nosotros el hecho el hecho en sí mismo no representa nada más que la visión que existe dentro de la propia familia real y para mí lo más importante es quien manda quien manda y no bien manda el señor trejo este pedro sánchez en la familia real pues yo creo que el gran cáncer que tiene la familia real es la mujer de su majestad el rey felipe sexto la señora ortiz rocasolano yo creo que es el gran cáncer ser la gran responsable de los grandes desplantes que se le está haciendo y que el propio hijo le está haciendo a su padre su majestad del rey y a la familia real es la que lleva la que lleva la que lleva a la ruptura de toda la familia real no con razón bueno pues ella se siente republicana está casada con un rey y con razón en su día bueno pues se tejió la operación que se tejió de acoso derribo y terminar con la monarquía de hecho de hecho hay por ahí algún documental y algo de que probablemente felipe sexto sea el último rey en algunos años en españa entonces bueno yo creo que mientras no se termine con el verdadero cáncer que desde mi punto de vista la pregunta sería la siguiente y la prima que tiene por el lado materno donde está y la madre la madre de la mujer de su majestad el rey donde está donde vive donde vive porque tenemos que pagarle la porque tenemos que pagarle una casa en el pardo los españoles la madre de leticia dirá usted sí sí la madre leticia no a su majestad la reina doña sofía lo que haga falta lo que haga falta estamos hablando de alguien que no pertenece a pues un escándalo señor dan mao muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo señor trejo muchísimas gracias a ti y a vosotros y a todos ustedes amigos ha sido un programa yo creo que ha dado muchísima luz seguiremos informando de este gran cocido en este gran puchero que nos han preparado sean ustedes buenos que dios les bendiga y que dios bendiga a la madre de españa y no se preocupen que al señor don puchero lo vamos a descubrir hasta mañana amigos